Sergio, un gusto en saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. CONAPRAN, ¿cuál es la sigla? ¿Cuál es el significado? CONAPRAN es el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad. A la Ancianidad. Perfecto, perfecto. Cuéntenos, se está preparando un gran evento nacional precisamente para ir en ayuda de los adultos mayores y que por este tiempo, al igual que gran parte de la comunidad nacional, está pasando complicado. Primero por el tema de la pandemia, lo que puede significar para su salud, pero también el ámbito económico. Efectivamente, bueno, por este tema de todos conocidos por el COVID, la gran mayoría de las instituciones de beneficencia no ha afectado grandemente el efecto de los costos asociados que tiene en relación a las distintas instancias que se generan para poder tener elementos de protección personal y dar los cuidados que se requieren para los adultos mayores. Eso es un costo adicional que nunca ha estado considerado. Nadie nos anunció, nadie nos preparó para recibir esta pandemia y hemos tenido que desembolsar del presupuesto mensual habitual para este tipo de cosas. Es por ello que dentro de las instancias de poder paliar este costo adicional, nosotros calculamos que en promedio al costo mensual que tiene cada uno de los establecimientos de cuidado de los adultos mayores, sus costos han aumentado en promedio sobre un 30%. Perfecto. Y como una manera de poder paliar eso, usted está hoy día preparando un gran evento nacional. Bueno, el objetivo de este es una alianza que va a beneficiar a más de 5.000 adultos mayores a lo largo de nuestro país, desde Arica a Punta Arenas y Puerto Natales, por supuesto, en que busca recaudar fondos, nos unimos no solamente con APRAN, sino que también aquí forma parte de Fundación Las Rosas, San Vicente de Pol, y más de 100 establecimientos de larga estadía sin fines de lucro. Y en esta instancia que hemos denominado esta colecta mayor, es una instancia para recaudar fondos para post-COVID y para poder ir paliando los costos generales que nos ha afectado enormemente. Y en esa línea, cuéntenos cómo se va a desarrollar, cuál es la dinámica, infórmenos para poder también tomar parte de esta campaña. Mira, nosotros tenemos hoy nuestra página web, que es www.cayectamayor.cl, en la cual ahí están los banners de donación, que tú puedes aportar desde el monto que tú, desde 1.000 pesos hasta el monto que tú estimes conveniente. Tenemos también habilitados medios de pago a través de WebPay, depósito en cuenta de oriente, tarjeta match. Y además estamos generando distintas instancias para este sábado. Queremos desarrollar un bingo solidario, que ese está también dentro de nuestra página web, que con el objetivo también de ir a seguir recaudando fondos. Eso va a ser a través de la venta de este bingo, se hace a través de Tickets Club. Y también van a ser súper entretenidos porque es un bingo electrónico solidario, que también va a permitir también que pueda interactuar toda la familia. Y también con la animación de Jennifer Warner, Julio César Rodríguez, que va a estar también colaborándonos, y también del destacado humorista nacional Bombo Fica. Y en esto, ¿cómo se ha hecho para el tema de los premios? ¿Se gestionó en general? ¿Cómo se llega a este bingo? Todos los premios que generamos son a través de donaciones que hemos conseguido. Todas las instancias van a ser dos bingos, ¿cierto? Uno en una primera instancia, que tienen un costo de 3.000 pesos por la participación, que es a través de una plataforma de la Caja de Compensación de los Andes, y que se va a transmitir online. Y esto va a ser este sábado 15 de agosto desde las 18 horas. Para poder acceder a los... a poder participar de este bingo, ¿cómo se hace? ¿Hay alguna página, hay algún link ya preparado? Mira, tú te vas a nuestra página colectamayor.cl y hay una opción que se llama Gran Bingo Online, que es por el tema de la colecta mayor. Y ahí tú puedes comprar tu cartón de bingo. Ahí está habilitado el link y tú pinchas y automáticamente te redirecciona a la etiquetera para poder realizar la compra del cartón solidario. Y cuéntanos, Sergio, ¿cuál es el valor de esto? ¿Cuáles son los premios que hay considerados en este bingo mayor? Mira, el valor de cada bingo es de 3.000 pesos y tenemos distintos premios que hemos conseguido. Tenemos instancias de distintos auspiciadores que tenemos dentro de esta campaña. Tenemos set de belleza, tenemos algunas instancias de participación de premios de electrodomésticos, si no me equivoco. Y va a ir siendo bien interactivo porque también dentro de la... ¿Cuál va a ser la particularidad? Que dentro del bingo, independientemente de que tú te conectes ese día y vas a estar participando dentro del bingo solidario, pero si no te puedes conectar y sales beneficiado, también vas a ser ganador del premio, digamos, que va a ser entregado en su domicilio. Y en la segunda etapa del segundo bingo, se van a poder comprar cartones online de forma directa. Sí, me iba a hacer esa pregunta. ¿Qué pasaba si yo compraba mi bingo y ese día, por alguna razón, no me pudo conectar? ¿Igual estoy participando o entiendo, Sergio? Exactamente. Tú igual vas a estar participando, como es un cartón electrónico, si sales y por cualquier instancia, no sé, se cae la conexión o cualquier falla que pueda haber, y tú sales favorecido dentro de los ganadores, igual vas a ganar tu premio. Vamos a hacer una rifa también después en esa instancia, pero ahí van a ser solamente para las personas que estén conectadas en ese momento. Perfecto. Vale decir, va a ser una tarde además entretenida. Como son los bingos, tienen una característica familiar de mucha participación y además la posibilidad de llevarse un buen premio que va a estar ahí en disposición de quienes puedan participar. ¿Desde 3.000 pesos es el bingo o hay valores más altos? Pregunto si es que desde 3.000 pesos se puede acceder al bingo o hay otros valores también. El precio del bingo es estándar, ¿cierto? Que tiene el costo de los 3.000 pesos, que es un valor que es accesible y que vemos que también puede ser al alcance de todos, digamos, también sabiendo la complejidad que pueden estar pasando los demás, pero la idea es invitarlos a participar, a ayudar a una buena causa y, por supuesto, pasar una tarde entretenida en conjunto con la familia y con todos los con quienes uno pueda participar. Muy bien. Y en la invitación, por favor, le dejamos nuestras pantallas a su disposición para que invite a la comunidad también de la Araucanía a participar de este bingo mayor y que además tiene características nacionales en un evento a beneficio de los adultos mayores. A toda la comunidad de la Araucanía los invitamos a nuestra gran colecta mayor y a nuestro bingo solidario que se realizará este sábado 15 de agosto a las 18 horas. Ayúdenos a colaborar y teniendo la instancia que cada aporte que ustedes efectúen va a ser directamente en cuidado de los adultos mayores más vulnerables de nuestro país. Los dejamos invitados, www.colectamayor.cl y ahí están todas las instancias para poder compartir y poder participar. Muy bien, Sergio. Nos ha conmovido el apoyo, el llamado que se está haciendo a esta actividad. Antes de despedirnos, pasemos a revisar, Jorge, por favor, el apoyo que se ha preparado precisamente para este evento nacional. Pedalista Fritz Barroso, oriundo de la ciudad de Araucanía. Espero que se pongan la manita en el corazón y nos ayuden. Bien, Sergio, con ese apoyo que se entregaba para esta colecta mayor hasta el 15 de agosto y este bingo mayor que precisamente apunta las dos ideas a poder entregarles recursos a quienes todo lo han dado y ya están viviendo el tiempo del otoño y necesitan el apoyo de todos, además, de todo un país. Gracias, Sergio, por esta buena idea. Gracias por hacernos participar también desde la capital con esta buena propuesta de apoyo a los adultos mayores. Muchas gracias, Ufro Medios, por la invitación y, por supuesto, los dejamos invitados a esta hermosa causa. Gracias, Ufro Medios. Gracias. Gracias por ver el video.